Desde el patio de las comunicaciones de televisión nacional de Chile, bienvenidos a la final de los bailarines en esta, la primera gran gala de rojo, con ustedes, el señor Rafael Araneda. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde el patio de las comunicaciones, aquí en televisión nacional de Chile, las estrellas nos observan, la luna también, la música, orquesta y coros del maestro Tito Francia. Por supuesto, esta es una noche espectacular, este patio es el que nos vio nacer, aquí realizamos nuestro primer programa bajo una carpa, hace más de un año y tres meses, en este mismo lugar, por lo tanto para nosotros tiene mucho simbolismo. Hoy cerramos un ciclo, presentamos al jurado, que hoy determinará quién es el ganador del gran rojo para bailarines, aquí está, Ítalo Pazalacua. Ítalo Pazalacua. Ahí está el maestro de maestros, don Edgardo Percival Hatley. Edgardo Hatley. También con nosotros, ella, Amaya Ford. Amaya Ford. La especialista, impecable, más elegante que nunca. Jaime Coloma. Jaime Coloma. Absolutamente de gala, vestida para votar, Janet Gualoa. Janet Gualoa. La elegancia se hizo jurado, aquí está, el hermano de Ítalo, no, perdón, el amigo de Ítalo, no, no sé, ya, el otro jurado del gran rojo, don René Naranjo. René Naranjo. También quiero saludar a la reina de rojo. La reina de rojo. Ella, Pía Guzmán. Pía Panchita Panesa Guzmán. Por supuesto, toda la información, todas las notas, todas las evaluaciones, todos los llamados telefónicos, cada una de las notas, más de 200 que ha puesto nuestro jurado, son certificadas por el notario que nos ha acompañado en cada una de las finales, de la primera, de la segunda, de la tercera generación, y en este gran rojo. Quiero saludar, muy buenas noches, a don René Benavente Cach. René Benavente Cach. Bueno, sigamos con la música, vamos con los aplausos.